Arbolito Sabanero Cándida María, Rosita del Carmen Cándida María, Rosita del Carmen Préstame tu peine trigueña para yo peinarme Préstame tu peine trigueña para yo peinarme Para abajo, para el río, para arriba, corre el viento Para abajo, para abajo, se llevan mis pensamientos Para abajo, para abajo, corre el río, para arriba, corre el viento Para abajo, para abajo, se llevan mis pensamientos Cándida María, Rosita del Carmen Cándida María, Rosita del Carmen Préstame tu peine trigueña para yo peinarme Préstame tu peine trigueña para yo peinarme Los luceros en el calla La luna en el carrizal Poquita de calla Poquita de calla Los luceros en el calla La luna en el carrizal Poquita de calla Los luceros en el calla Los luceros en el calla Cándida María, Rosita del Carmen Cándida María, Rosita del Carmen Préstame tu peine trigueña para yo peinarme Préstame tu peine trigueña para yo peinarme